Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal este sábado? Este sábado y que ya huele a primavera totalmente en el ambiente y eso nos trae, no sé, esa sensación de bienestar, de estar muy contentos, de estar maravillosos. ¿Qué tal, Samantha Catala? Buenos días. Buenos días, pues la verdad que muy bien, sí, con este solecito que la verdad que da un gusto salir a la calle que te llena de energía. Pero no vamos a hablar del tiempo. Últimamente siempre hablamos del tiempo cuando empezamos el programa. La culpa es mía que doy pie a ello. Pero hoy vamos a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Hoy tenemos además invitados, tenemos hombres, mujeres súper interesantes. Vamos a hablar, pues mira, desde Sanación, vamos a hablar de imagen personal, vamos a hablar de coquedamas, que es súper chulo esto, que a lo mejor hay gente que no sabe ni lo que es. Y bueno, de muchísimas cosas, porque tenemos un montón de invitados y no nos queremos enrollar mucho más. Queremos empezar ya con los primeros. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. Vamos a ello. Hasta ahora. Adiós. Muy buenos días a todos esos queridos artistas. Bienvenidos una semana más a esta sección de Darte Autenticidad. Hoy con un invitado muy especial. Él es Carlos Troitiño y nos va a hablar de un proyecto maravilloso, precioso, lleno de belleza, lleno de naturaleza y de conexión con el alma. Bienvenido, Carlos. Hola, Samantha. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un verdadero regalo tener a Carlos aquí, porque él tiene un proyecto que ahora nos va a contar, La naturaleza en tus manos, Kaito Design. Cuéntanos, ¿qué es este proyecto y de dónde nace? Bueno, pues sí, es un proyecto muy especial que nace... Me gustaría saber desde dónde nace, pero bueno, yo me considero un instrumento a través del cual se pone al servicio de los demás. Es un proyecto que efectivamente pretende, de alguna manera, acercar la naturaleza de una forma muy especial, porque permite una relación con ella desde un punto más consciente, entendiendo quizá y atribuyéndoles ese carácter de ser vivo que les pertenece a todos los elementos que la constituyen, pero de una forma práctica también para permitir que cada uno en su casa pues tenga ese contacto tan anhelado con la naturaleza en forma de kokedama, que kokedama es una técnica japonesa que consiste en albergar una planta en una bola de musgo que le sirve como maceta en sí. Entonces no hay ninguna interferencia, vamos a decirlo así, a la hora de conectar con ella, porque precisamente ese claim, ese eslogan que mencionabas de la naturaleza en tus manos, atiende a lo que se traduce en cuanto a cómo cuidarla. Realmente son plantas de tocar, son plantas de mimar, son plantas de sentir y desde ahí pues efectivamente la naturaleza está en tus manos. Pero quizá tiene una doble lectura ese eslogan porque también lo que aplica es a la responsabilidad que nos toca atender con la naturaleza, ¿no? Realmente está en nuestras manos y bueno, en la medida que sepamos entenderla sabremos respetarla también. Fíjate, somos naturaleza, muchas veces eso nos conecta a nosotros mismos, a nuestra esencia, ¿no? Igual que ese árbol con sus raíces, con su tronco, con su copa y cuando estamos conectados a la naturaleza, a sus ciclos es cuando estamos vivos, ¿no? Entonces me parece una manera maravillosa. Yo de hecho he de confesaros que tengo en casa también una coquedama que Carlos me regaló y bueno, pues es maravilloso porque es una manera también, es como ese espejo, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? De prestar atención a cómo está y qué necesita, ¿no? Y a cómo estoy yo y qué necesito yo. Exacto, exacto. Además es impresionante, es emocionante ver cómo la gente se despierta un vínculo muy especial con su coquedama, con su planta y cómo vemos cómo somos capaces de elevarles al nivel de ser vivo que les pertenece, quizás alejándolos un poco del nivel de jarrón que a veces les atribuimos a esas plantas que decoran nuestra casa, ¿no? Y de repente aparece esa responsabilidad de atenderla, sobre todo a través del conocimiento de su propia naturaleza para precisamente poder respetarla, ¿no? Y es algo muy emocionante porque ves a gente que te traslada cómo se la llevan de vacaciones, cómo tú le ponemos nombre y cómo realmente esa nueva mascota que tenemos en casa, pues cumple una misión importante, tiene mucha presencia. De hecho, cuando por algún motivo está ausente, pues es evidencia, ¿no? Esa presencia que tiene por la ausencia que deja. Es algo como especial y a la vez es muy natural, valga la redundancia, porque creo que es un concepto, este vínculo con la naturaleza que tenemos intrínseco en nuestros genes por la propia evolución del ser humano ha sido en contacto con la naturaleza, ¿no? Quizás desde hace muy poquito tiempo históricamente es que nos hemos aislado de ese contacto con la naturaleza y por eso tenemos un anhelo inconsciente y a veces ya también consciente de conectar con la naturaleza. Esa es la invitación que hay detrás de este proyecto, ¿no? El poder acercarte un trocito de naturaleza para que de alguna manera mitigues esa necesidad de conectar con la naturaleza. Y hablábamos antes también, ¿no? De la sanación, ¿no? Porque cuando cuidamos a otro, eso nos ayuda a sanar a nosotros mismos, ¿no? Cuando prestamos y ponemos el foco, la atención, ¿no? En ese cuidado de esa planta, en ver cómo está, cuánta agua necesita, cómo están sus hojas, si están más secas o no, eso también nos sana a nosotros mismos. Totalmente, totalmente. Es una, efectivamente, un espejo. Me gusta esa analogía porque, bueno, porque somos eso. Es que somos parte de eso. Nos vemos separados, pero eso es una ilusión. O sea, realmente hay una experiencia a la que invito a toda persona que esté escuchando esto a vivir, ¿no? Que es esa entrega en un contexto donde la naturaleza esté presente por doquier y donde tú permitas de alguna manera sentirte parte de ese todo, ¿no? Y ahí realmente, pues bueno, vas a verificar que efectivamente eso no está fuera de ti, sino que somos parte de todos esos elementos que la componen, ¿no? Es algo como muy especial. La verdad que no es algo, no creo que venga a aportar nada que ya no sepamos, o sea, ya lo sabemos. Lo que pasa es que tenemos que recordarlo, tenemos que reconectar un poquito con esa esencia que nos ha hecho sentirnos parte de la naturaleza a lo largo de la propia evolución del ser humano, ¿no? Es algo que realmente yo creo que nos toca atender, quizá por necesidad incluso de fomentar una sociedad más consciente, más respetuosa. Esto es algo que no es una tendencia, creo que es una inercia natural de la propia evolución en consciencia del ser humano. Nos toca reconectar con eso que nos hemos desconectado y ahora creo que hay una invitación en muchas vertientes de volver a ser uno con esa naturaleza, ¿no? Qué maravilla, la verdad que es fascinante. ¿Qué beneficios tiene tener una Kokedama? Bueno, pues sería bueno saber enumerarlos, pero principalmente es todo lo que deriva del contacto con la naturaleza, ¿no? Hay mucho conocimiento, incluso empírico. Por ejemplo, los japoneses son conscientes del beneficio que tiene la exposición a un entorno natural. Son capaces de diagnosticar una enfermedad y recetar baños de bosque, lo que ellos llaman Shinri-yoku, que son esa exposición a la naturaleza por la influencia que ejerce en nuestro organismo, ¿no? O sea, más allá del bienestar que todos experimentamos y que nos es familiar a la hora, cuando hemos estado en un contexto natural, pues hay una evidencia empírica que demuestra que a tu organismo eso le hace bien. Pues bueno, evidentemente tener una representación de esa naturaleza en casa, pues te va a hacer bien. Es un armonizador de ambientes, más allá de lo estético, tiene una aportación más sutil, menos perceptible, pero igual de influyente y de necesaria para nuestro propio bienestar, ¿no? Son tener plantas en casa, sea en formato kokedama o sea en cualquiera, es beneficioso. Lo que ocurre es que a mí esto me conquistó porque el concepto del kokedama es presentar la naturaleza en un formato vivo. Es decir, no hay ningún elemento que no sea de origen natural y personalmente en Kaito, en este proyecto, nos cuidamos mucho de que eso se lleve a la excelencia. Es decir, que todos los elementos que componen el concepto sean de origen natural, ¿no? La base de pizarra es la que se presenta. Bueno, tiene hasta una etiqueta que está también configurada con una mezcla de celulosa y látex de origen natural. O sea, es un poco llevar a la excelencia eso de que la naturaleza tiene que ser en concepto, en formato vivo. Hay veces que me dice la gente, ay, no, es que puse una planta de plástico. Digo, las plantas de plástico no existen. Existe el plástico con forma de planta, pero las plantas son vivas, ¿no? O sea, solamente con el hecho de tenerla y experienciarlo seamos capaces de enumerarlos, ¿no? Tantos como el irte a dar un paseo por un bosque tiene, pero en tu casa. Esos son los beneficios que tiene una coquedama. Traerte la naturaleza a casa, perdonad, que me había entrado un poquito la tos. Yo creo que estaba como en la calefacción o algo. ¿Cómo creas esas coquedamas, Carlos? Porque hay formatos diferentes. Sí, es una elaboración artesanal. Siempre son las manos las que están en contacto con esos elementos, con la tierra, con el sustrato, con el musgo. Entonces, bueno, pues es una meditación activa, lo que experimento cada vez que estoy en ese taller donde las elaboro. Y bueno, hacemos talleres también donde enseñamos a la gente a configurar sus propias coquedamas. Es verdad que el concepto del taller va más allá que el hecho de conocer los procesos de elaboración, porque hay también una presentación donde yo comparto, pues, de qué manera yo entiendo la naturaleza y las plantas, ¿no? Y es muy curioso porque en esos talleres experienciales la gente, bueno, pues en esa previa donde yo comparto esos conceptos, se predispone con una sensibilidad brutal a luego manipular sus plantas, ¿no? Con un cariño y además es que verifico con tantas personas que han pasado por estos talleres cómo luego, bueno, es que han nacido de ellos, literalmente. Es que incluso en una de las fases de la elaboración utilizas el vientre como apoyo, ¿no? Entonces, literalmente es algo que ha nacido de ti. Entonces, bueno, pues ese formato de los talleres, la verdad que es una experiencia muy interesante. Carlos, cuéntame alguna experiencia que hayas tenido con todas esas personas que llevan una coquedama, porque sé que te han llegado muchos testimonios de personas, ¿no? Eso es lo que realmente me ha hecho a mí ser conocedor del potencial que tiene el concepto en sí. Hay gente que, bueno, se la llevan de vacaciones, como te digo, la ponen nombre y al final ves cómo se les despierta de forma espontánea. O sea, no necesariamente yo he podido compartir este sentir, ¿no?, al respecto del potencial que tiene el concepto. Bueno, sí que damos unas pautas, unas indicaciones donde, y aparte nuestras redes sociales o nuestra web, pues siempre damos nuestra visión de lo que tiene esto, ¿no? Pero es que espontáneamente hay gente que recibe una coquedama porque se la han regalado y luego al tiempo me llegan, pues con esa certeza, me llega a mí la certeza de saber que despierta en ellos unos vínculos como muy especiales, ¿no? Que no, es que no me sorprende tanto porque al final sí que es verdad que va a depender de la sensibilidad que tenga cada persona, ¿no? Puedes tener una planta en casa y tenerla, pues ya te digo, como un jarrón o realmente relacionarte con ella de una forma más consciente, ¿no? Que esta es la invitación. Me dicen, ¿cada cuánto se riegan? Y digo, no lo sé, pregúntale. Y ya es como, ¿me estás pidiendo que le hable a la planta? Y digo, bueno, si lo consiguieras, hazlo porque va a ser seguramente perfecto, pero es más el hecho de… Comunicaciones es compartir una información. Si cada vez que pasas por su lado la sostienes entre las manos y valoras su peso, pues vas a saber intuir en qué medida necesita el riego. No tienes la necesidad de establecerlo en base un calendario. Establecelo en base a unas sensaciones, ¿no? Es como… Es constantemente la analogía de elevarlo al nivel de mascota. Igual que un perro te sabe decir si tiene ganas de salir a la calle porque está inquieto y demás, pues tú vas a saber a través del lenguaje de la planta comunicarte con ella, ¿no? Igual que si las hojas están láceas, por ejemplo, a lo mejor te está pidiendo agua, pues esa invitación a comunícate con la planta, ¿no? A mí me gusta mucho ahí también tener ese símil, ¿no? Que yo sé que a ti te gusta también mucho de estar abiertos al lenguaje sutil, ¿no? A hacer visible lo invisible, ¿no? A mirar desde otro lugar, ¿no? A esa planta cuando la tenemos ahí, a esa coque y poderle dar lo que necesita, ¿no? Yo sé que tú desde también muy pequeño eras un niño muy creativo, con una sensibilidad a ver belleza en las piedras, en un montón de cosas y a organizar, o sea que ya, eso ya nacía desde ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo con el proyecto la verdad que me tengo que rendir al hecho porque Kaito era mi apodo desde que yo era un niño y nunca tuvimos un origen conocido para asociar el motivo del apodo y ya cuando aparece hace nueve años un proyecto con un producto, con un concepto de origen japonés, con una técnica, porque realmente Kokedama es la técnica, deriva de la técnica bonsai. O sea, realmente para hablar con propiedad sería una técnica, ¿no? Pero me venía dado. Yo creo que lo único que yo he hecho de mi parte ha sido atenderlo. Pero no me considero ni siquiera el creador, ¿eh? Creo que soy, ya te digo, el instrumento que lo manifiesta, pero es algo que me viene desde pequeñitos y efectivamente con esas inquietudes y la naturaleza siempre presente y ahora, pues jolín, de repente he tenido una oportunidad de transmitir un poco porque es verdad que entiendo que mi función en este proyecto va más allá del hecho de ejecutar la elaboración. Creo que hay una parte importante en cuanto a la comunicación del mensaje que hay detrás del proyecto y es eso lo que estoy pretendiendo en todo momento, el servir de altavoz, ¿no? Para que todo esto que entiendo que aporta tanto valor, bueno, pues yo me veo al servicio de todo eso. Qué bonito eso que dices, ¿no? Porque al final es ser un canal, ¿no? Y tú estás abierto, ¿no? A eso que decíamos antes y a ponerle conciencia también a esto para poder transmitirlo, ¿no? Desde esa visión. ¿Qué es para ti la autenticidad, Carlos? La autenticidad. Para mí la autenticidad es atender a tu verdadera esencia, a aquello que se te da bien de forma natural, a la identificación de esos dones y talentos que te distinguen del resto y que una vez que los tengas identificados seas capaz de ponerlos al servicio de los demás. Eso es vivir para mí desde la autenticidad. Pues vives desde la autenticidad porque con ese proyecto tuyo has generado una huella en todos aquellos que te conocen y todos aquellos que conocen el arte, ¿no? Que desprendes a la hora de hacer esas creaciones. ¿Dónde pueden encontrarte y trabajar contigo, formar parte de esos talleres? Bueno, muchas gracias, Samantha. Esas son palabras ahí que me llegan. Pues mira, estamos en Instagram, en kaito.coquedamas, estamos en la página web, que es kaito.es, y bueno, pues yo tengo también un contacto directo con todas las personas que tienen sus coquedamas. Realmente, te cuento un secreto, las sigo considerando mías. Ellos me las cuidan, están tuteladas, siguen siendo mías, y bueno, ahí soy muy accesible, ¿no? A la hora de poder compartir sus dudas acerca de cómo cuidarlas y demás, pero principalmente en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, y en la web, en kaito.es, también estamos ahí al servicio. Y luego también, es verdad que hay distintas formas, ¿no? Que antes, o sea, puedes poner también, un bonsai también se puede poner en una coquedama. Sí, ahí he hecho una pequeña invención, porque he fusionado las dos técnicas, la técnica bonsai y la técnica coquedama, y he hecho los coque bonsais, porque bueno, es un bonsai que efectivamente también tiene esa composición de maceta orgánica. En este caso, el musgo sirve de maceta orgánica. Entonces, efectivamente, es muy versátil las posibilidades que tiene el concepto. Hay desde coquedamas que se pegan a la nevera, coquedamas de diferentes tamaños, he hecho algunas hasta de más de dos metros. O sea, realmente no hay una limitación en cuanto al concepto, porque es igual que sería con una maceta convencional. Incluso una que levita, a través de electromagnéticas he puesto una planta a flotar. Y es una cosa que es sorprendente, porque literalmente vas a ver una planta volando. Y eso es algo que quizá a lo mejor ni hemos concebido mentalmente, ¿no? Tener esa posibilidad. Sí, hay muchos formatos, ¿no? Hay como muchas líneas y bueno, y ahí estamos incluso haciendo jardines verticales también, la decoración de espacios, de negocios y demás, que quieren sumar ese beneficio que tiene el aporte de una planta natural, ¿no? Pues eso, cada vez la gente es más consciente y más demandante de presencia de plantas en su negocio, en sus hogares. Y eso, bueno, pues yo encantado, porque a mí esto está lejos de considerarse un trabajo. Para mí esto es una pasión retribuida, si quieres. Es una pasión retribuida. Qué bonito. Y también fíjate que me vienen incluso esas experiencias, porque tener una coquedama es más que un regalo, ¿no? Si alguien es una experiencia que tú tienes que cuidar y que te tienes que comprometer con ella, ¿no? Me viene, por ejemplo, en una boda, ¿no? Que se casan y se unen dos familias diferentes, con raíces diferentes. Qué bonito sería, pues, hacer una coquedama y que cada uno cuide también, ¿no? Y se genere también ese vínculo. Exacto. Hay mucha simbología detrás de la propia elaboración o incluso como sequios que lo dan, porque, bueno, incluso la gente que va a hacer un regalo cuando hay gente que me dice, jolín, me solucionan los regalos de todo el año. Y digo, bueno, porque es que es verdad que de tanto que hemos regalado, nos cuesta a veces encontrar algo que realmente tenga esa esencia. No solo la apariencia, que ya me ocupo yo de que la tenga, incluso el pack allí en la presentación está todo muy cuidado, pero esa es la apariencia. Pero en esencia hay un regalo detrás que es muy valioso, porque imagínate que a una persona se le despierta esa forma de cuidar esa planta tan consciente. Estoy seguro que cuando salga a la naturaleza va a representar todo ese mimo, pero en el resto de la naturaleza. Es importante porque es un regalo consciente y es un regalo especial, especial donde los haya, sí. Qué bonito. Y para los niños, cuéntame, ¿cómo son las experiencias que has tenido en los talleres con niños? ¿Cómo lo viven ellos? Bueno, bueno, eso es una pasada, porque es que son pura espontaneidad, no puedes tener nada controlado ni lo pretendas, y además la implicación, ya saben, siempre me decían, porque a lo mejor es una hora, una hora y cuarto lo que dura, y me decían, no, es muy difícil mantener la atención de los niños tanto tiempo. Bueno, nada, ¿por qué? Porque están con las manos en la tierra, están manipulando. No hay una coquedama mal hecha. O sea, la que hagan es perfecta. Le ponen, además, le dotamos de animación a la bola, poniéndole unos ojitos y una boca, y estamos sirviendo al propósito de que el niño asocie emociones a la planta. Entonces, la planta, si está bien cuidada, se está sonriendo, pero si no está bien cuidada y lo evidencia con su aspecto, le ayudamos al niño a entender esa emoción de la planta, poniéndole un gesto triste, entonces, sin la necesidad de que tú le digas tienes que regar la planta, él se va a involucrar. Este es el juego, ¿no? Que el niño se involucre en el cuidado de las plantas de su casa y, bueno, ¿con qué finalidad? Pues que cuando salga al campo sea tan consciente como lo es con su mascota, ¿no? Que le ha puesto nombre y que es su juguete, así que va a aprender jugando, ¿vale? Pero de algo que creo que tiene una importancia tremenda porque estamos hablando del cuidado de la naturaleza, ¿no? Del entendimiento. Fíjate, la sociedad está casi culpando al ser humano del descuido con la naturaleza. Personalmente no creo que esa sea la línea, la de juzgar a una humanidad por el uso que está haciendo de esa casa que se le ha dado. Me parecería más interesante ocuparnos en hacer consciente a la sociedad de lo que es la naturaleza y la responsabilidad deriva de la consciencia. O sea, no es una cuestión de que lo estemos haciendo mal, es que no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces habría que invertir en crear esa consciencia a través de los niños, principalmente, como motor del cambio que son, y hacerles que... Fíjate, no te voy a decir que tengamos que inculcarles nada, porque es que ya lo tienen. Claro. Lo que no hay que hacer es dormirles o coartarles esa vinculación con la naturaleza, ¿no? Y potenciársela, potenciársela. Porque es algo importante, porque ellos tienen mucho tiempo de desarrollo, de aplicación de toda esa consciencia. Entonces cuando les toque ser personas que activas en la sociedad, pues tomarán decisiones acorde a esa consciencia, ¿no? Educarnos en valores a través de esa naturaleza en tus manos. Eso es. Pues creo que es un lema maravilloso. Agradecerte muchísimo que hayas estado hoy aquí en la radio con nosotros. Mucha suerte en ese proyecto que tiene un camino fantástico. Y nada, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Muchas gracias, Samantha, por invitarme. Para mí es un placer servir de altavoz de todo esto que trae este proyecto y ha sido un gustazo, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias. Gracias. Hola de nuevo. Estoy por aquí, queridos artistas, con otra entrevista hoy en Darte Autenticidad. Bueno, hoy tengo a dos mujeres muy especiales, emprendedoras, compañeras, grandes mujeres. Ellas son Esther Ruiz y Sonia Vesta. Bienvenida, Sonia. Bienvenida, Esther. Muchas gracias por invitarnos, Samantha. Gracias por invitarnos y por estar aquí. Nos hace muchísima ilusión. Bueno, ellas son emprendedoras, tienen un proyecto que se llama Líderate, una comunidad de mujeres que emprenden y aprenden. Y aparte, tienen sus proyectos personales, Mis 30 Horas, y Vesta también. Y hoy están aquí para hablar un poquito de emprendimiento. Nosotras nos conocimos ya hace algunos años, en octubre del 19, en una cena con Charuca. Y ahí estaban iniciando el proyecto que sería Líderate y que luego también tienen su podcast, que es Líderate, donde han entrevistado a muchísimas referentes, como puede ser Mónica Galán, Pepa Cos, Teresa Viejo. Y hoy están aquí, pues eso, para hablarnos y darnos una luz en el emprendimiento. Empiezo por ti, Esther. Cuéntanos, ¿qué supone para ti iniciar esta comunidad de Líderate? Yo la verdad que Líderate llega justo con mi proyecto, con mis 30 horas. Yo emprendo, conozco a Sonia desde la adolescencia y me uno a ella para Líderate. Para mí Líderate es una puerta abierta. Yo venía de trabajar en empresa, no tenía muchos referentes de emprendimiento, no conocía muchos ejemplos y de pronto me empiezo a rodear de mujeres que me inspiran con historias increíbles, que me abren puertas, que me hablan de nuevas posibilidades que en mi vida anterior ni existían. Así que para mí Líderate ha sido una puerta abierta a todo este mundo y una lanzadera increíble, tanto a nivel de desarrollo personal como de desarrollo profesional. La verdad es que los cuatro años que llevo de emprendimiento han sido muy intensos y Líderate ha sido clave en todos ellos. Bueno, Esther, ella es periodista dedicada a la comunicación muchísimos años y también es autora de un libro, Mis 30 horas, que luego por aquí os lo voy a enseñar, de Cool Books, y ella ayuda también desde ahí a emprendedoras a que al final no se queden atrapadas en las redes a través de un plan de marketing de contenidos que luego nos hablará. Y Sonia, cuéntame, ¿qué ha supuesto para ti también en tu momento esta comunidad? Pues para mí fue un soplo de aire fresco, porque a diferencia de Esther, que ella emprende en 2019, yo emprendí hacía muchos más años, en 2008, y es verdad que me encontraba en un momento pues como un poco, me sentía un poco estancada, estancada en cuanto a conectar con otras mujeres en situaciones parecidas a la mía. O sea, era como la empresa iba bien, el negocio iba bien, pero yo necesitaba más networking, más conocer otras mujeres, inspirarme. Entonces, cuando Esther me comenta que ha emprendido y que si conozco algún sitio donde haya encuentros, hagan encuentros en Madrid, formaciones tal, digo, pues la verdad es que no he encontrado ningún punto en el que me sienta realmente que formo parte de algo, o sea, como que siempre era algo como de forma puntual, entonces no llegaba a sentirme conectada realmente con nada ni con nadie en este mundillo, no había tenido esa suerte. Entonces dijimos, Jolines, pues, ¿por qué no creamos lo que necesitamos? Que era una comunidad, ¿no?, de mujeres. Entonces, para mí fue un soplo de aire fresco tener nuevas formaciones, conocer ejemplos de mujeres súper inspiradoras, darme alas, sinceramente. Me permitió también atreverme y me permitió también plantearme cómo podía llevar mi proyecto, que aunque estaba en una fase buena, podía llevarlo a otro nivel. O sea, me hizo reinventarme de alguna manera y cuestionarme cosas que hasta esa fecha, pues, no había ocurrido. Bueno, Sonia tiene un proyecto maravilloso de interiorismo y ella ha acompañado ya, pues, bueno, en un montón de cambios y transformaciones que ha hecho en hogares para hacerlos una experiencia en bienestar, en salud, en confort. Entonces, creo que esta parte, ¿no?, te ha ayudado también a poner esas alas, ¿no?, que antes hablabas a ese proyecto. Pues sí, porque además acabas de decir una cosa que me conecta muchísimo, que es, pues eso, yo siempre digo que transformo casas en hogares. Casas tenemos todos, pero hogares no todos. Los hogares hay que crearlos y para crearlos tiene que haber una parte importante de autoconocimiento. Entonces, ese autoconocimiento que yo he hecho conmigo misma, trato de volcarlo en que no sea una parte tan frívola o tan estética lo que es una reforma o un proyecto de decoración, sino que tiene ese trasfondo de quiénes sois vosotros, qué personas habitan en esta casa y cómo vamos a plasmarlo para que tu casa sea tuya, ese espacio en el que llegas y dices, esto soy yo. Así que sí, están muy relacionados a Samantha. Qué maravilla. Yo que he podido formar parte de esas meriendas, esas experiencias de networking que ellas dos han creado. La verdad que es un ambiente fantástico en el que te nutres, creces, aprendes, te transformas, desaprendes también de otras cosas. ¿Qué ha supuesto para vosotras en cuanto a trabas, ese emprendimiento? ¿Qué os habéis encontrado a la hora de iniciar este camino que llevabais recorriendo? Yo la verdad que el proyecto empezó con muchísima fuerza en otoño del 19. Creo que la gran traba que hizo que todos los planes se cayesen fue la pandemia. El proyecto no llevaba, tenía seis meses recién cumplidos, estábamos empezando a afianzarnos, la gente empezaba a conocernos, empezaban a preguntar para venir y justo nos encerraron en casa. Entonces, ahí creo que hicimos una conversión al digital un poco precipitada, como todo el mundo, y creo que fue una de las grandes trabas que hubo, porque al final, claro, no hay que ignorar que de tres años que tiene el proyecto, dos años se vivieron en pandemia sin poder juntarnos o con mucho miedo por parte de la gente. Así que yo creo que fue la gran traba, porque sí que es verdad que se nota que dentro que había ganas de comunidad, ganas de estar juntas, pero es verdad que eso aquello fue un punto y seguido, pero fue un punto un poco largo. Sí, y es verdad que, a ver, nos puso a prueba como a todos y nos hizo darnos cuenta de que éramos capaces de reconvertirnos, ¿no?, de esa parte offline al online. creemos que lo hicimos lo mejor posible, es verdad que hubo muy buena acogida, pero se perdía la esencia, la esencia del presencial que era uno de los alicientes principales del proyecto, el tener un, como una ilusión mensual de reunirnos y de estar y de ese contacto, ¿no?, que tanto, tanto nos gusta. Entonces creemos que sí, eso fue un punto de inflexión, es verdad que lo reconducimos bastante, bastante bien, pero sí que es verdad que hemos notado que la gente ha cambiado o por lo menos lo que era nuestra comunidad, sí que hemos notado un poco, pues eso, como que ha costado, ha costado salir de casa otra vez, aunque a nosotras no nos ha costado, no era nuestro caso, porque es verdad que teníamos muchas ganas de recuperar la vida, ¿no?, de antes, pero sí que es verdad que ahí la pandemia nos hizo un poco de pupa, pero ya te digo que también nos ha dejado muchísimos aprendizajes, muchísimos, y también nos ha hecho hacer cosas que a lo mejor antes no hubiéramos hecho, apostamos también mucho más fuerte por el podcast, que en un principio era como un añadido, y casi acabó convirtiéndose el principal, totalmente. Era la ventana de Líderate al Mundo, pues las formaciones online y demás, pero es verdad que el podcast ganó muchísimo protagonismo. Sí, porque luego por parte de toda la gente que nos ha acompañado siempre ha habido una acogida buenísima, también nosotros teníamos una escucha muy activa y siempre decíamos esto lo hacemos para vosotras, entonces decidnos qué os gustaría encontrar, qué formaciones, qué invitados, y siempre hemos intentado pues poder satisfacer, ¿no?, esas necesidades. Entonces, Traba realmente me quedaría con lo que hice Esther de ese punto de inflexión de la pandemia. Qué maravilla, porque es verdad que enseguida las mujeres emprendedoras o el emprendedor es capaz también de tener esa capacidad de decir, bueno, flexibilizo y de repente saco recursos y herramientas y al final soy más creativa o más creativo. ¿Cómo es importante en el emprendimiento para vosotras la creatividad? Para mí es esencial la creatividad entendida como la de hacer cosas nuevas. Yo, por ejemplo, peco un poco de eso, me encanta hacer todo nuevo. Y luego también la creatividad a la hora de tener herramientas y recursos pues para afrontar crisis, para afrontar, bueno, una pandemia fue un poco extremo, pero para afrontar pequeños problemas del día a día, pues un cliente que se cae, algo nuevo que sale. Todo eso al final también creo que puede ser creatividad, ¿no? El ser resolutivo y ser rápido en tomar ese tipo de decisiones o pensar en soluciones o cómo esto que llega nuevo lo puede utilizar a mi favor. Creo que es una de las cualidades de emprendedoras y de emprendedores y creo que es básica. Total, bueno, a mí aparte por mi trabajo, tiene una parte como muy creativa, no entiendo la vida sin creatividad, pero sí que es verdad que lo que dices, eres así, o sea, al final yo creo que cuando emprendes, tú ya tienes ahí como un geno, algo ahí que vas ahí, vas regando poquito a poquito, eres flexible y esa flexibilidad también te hace abrir la mente, te nutres mucho más de todo lo que te rodea, aprendes, también es como lo que tú acabas de decir antes de desaprendes, desaprendes muchas cosas que has ido adquiriendo en tu vida, de experiencias y demás, pero es verdad que aprendes muchas otras y de todo eso que aprendes es obviamente para tener una actitud más creativa en la vida, tanto lo que es un problema como me dice, con un trabajo a tu vida personal, entonces creo que además es la única manera también de que los proyectos crezcan y florezcan, por así decir, si no hay creatividad al final te estancas, harías lo que todos, entonces sin hacer lo que todos no destacas, ¿cómo puedes destacar? Pues buscando, ampliando esas miras con esa creatividad y haciendo cosas que te diferencien, yo creo que eso es fundamental para cualquier persona que emprende, sin creatividad, difícil. Además todos somos seres creadores, las redes sociales, que también es un tema que vosotras abordáis también y sobre todo tú lo abordas en tu libro y a mí me gusta mucho la claridad, el foco que pones, porque muchas veces ahora hay tanto impacto, hay tanto ruido, hay tantas cosas y hablábamos antes de que nos encanta aprender todo y queremos empaparnos de todo, pero ¿qué nos pasa? Que nos dispersamos, entonces ¿qué nos pasa con las redes sociales si estamos emprendiendo? ¿Cómo poder poner un poco foco ahí y realmente hacer emprendimientos que realmente tengan como una estructura y una continuidad? A ver, yo siempre defiendo que las redes sociales son la mejor herramienta para un emprendedor que existe. Yo de hecho cuando llego al mundo digital, internet, yo llego en 2007 y las redes sociales no existen. Yo en 2007 no podría haber emprendido como lo he hecho porque yo me he basado en muchísima parte de mi estrategia en Instagram. Lo malo de las redes sociales es que crean el FOMO que es eso de me lo estoy perdiendo, todo el mundo está haciendo un podcast y yo no tengo podcast, todo el mundo está haciendo directos y yo no hago directos, ¿vale? Entonces yo, el consejo que siempre doy cuando trabajo, bloques de tiempo. O sea, si es algo que a ti se te va mucho tiempo y se te descontrola, ponte bloques de tiempo a la semana, piensa lo que vas a decir, un tema muy bien trabajado, mejor que 5.000 temas, no podemos abarcar todo lo que se nos ocurre. Yo trabajo con emprendedoras que quieren tener más estrategia de publicidad y de marketing que empresas con 5 personas trabajando en el departamento de marketing. Así que es eso, al final es tener foco, tener un tiempo establecido para trabajarlas y luego no hay grandes soluciones, hay trabajar y que el móvil no esté en la mesa, hay trabajar dos horas poniendo todo el foco en algo concreto y dejarte el móvil en otra habitación y ya está. O sea, que son recetas súper sencillas. También darnos cuenta un poco del enganche que tenemos porque al final las redes sociales están para eso. entonces siempre que se ilumina la pantallita del móvil es como que los ojos se nos van en plan ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Pues nada, no está pasando nada. Así que vamos a tomarlo con calma y si tengo que dar un único consejo muchísimo foco. O sea, tener como una sola cosa para comunicar y decir yo quiero que cada vez que alguien escuche mi nombre escuche esa cosa chiquitita porque soy buenísima solucionando eso pues voy a potenciar eso. Así que creo que sí que sería un consejo. Pero bueno, de redes sociales yo podría tirarme aquí a hablar. Pero es un buen consejo al final hay que quitar y menos es más ¿no? minimalismo. Totalmente. Yo además, bueno, es que Esther acaba de decir una cosa súper importante que es tienes que elegir. O sea, yo creo que a todo el mundo cuando nos dicen ya pero es que no puedes hacer de todo, no puedes contar de todo, tienes que poner el foco en algo que te diferencie ¿no? Yo creo que eso cuando Esther se lo dice a alguna emprendedora que en nuestro caso de hecho vamos yo he trabajado con ella a redes y la sigo trabajando y es verdad ella tiene una visión muy buena de hay que poner foco y las redes no te pueden comer y luego también otra cosa el ser consciente. Cuando usas las redes lo usas por trabajo lo usas por ocio porque ahí se desdibuja. Entonces sí que es verdad que yo ahí por ejemplo tiene una gran evolución es verdad que me ha ayudado mucho de yo le decía si es que yo mi momento a veces de relax es mirar el móvil y ahora por ejemplo ¿no? O sea, miro a lo mejor el móvil me refiero a las redes ¿no? a Instagram y tal ahora a lo mejor soy mucho más consciente dejo lo que voy a publicar lo dejo preparado lo dejo tal y no tengo esa necesidad que yo creo que también es un poco cuanto más lo miras más necesidad tienes entonces al final si tú ya has hecho si lo vemos como un trabajo creo que esa parte es muy buena lo dejas preparado lo dejas tal y luego ya verás el feedback no lo necesitas ver constantemente porque si lo ves constantemente estás perdiendo el foco de hacer otras tareas entonces al final ni haces bien unas cosas ni haces otras entonces bueno las redes bien controladas fenomenales pero si no es verdad que pueden llegar a agobiar y fijaros una cosa que me viene ¿no? que siempre necesitamos el reconocimiento y como es muy sencillo tener en las redes sociales ese reconocimiento tan rápido y tan inmediato pues necesitamos todo el rato que nos reconozcan que nos den un me gusta ¿no? en vez de confiar en nosotros mismos y dejar que el proceso siga ¿no? y su ritmo eso es clave yo ahí siempre digo que es un poco el ego ¿no? o sea si yo he tenido una muy buena idea para publicar yo la puedo trabajar redactar y dejar programada para dentro de una semana pero si lo quiero hacer ahora en este mismo instante es porque yo realmente lo que estoy buscando es validación externa es decir si me ha ocurrido esto lo comparto y quiero que tú me digas oh sí Esther está muy bien pensado porque yo pienso igual que tú entonces eso es lo que busco es la validación externa o sea que es la excusa que mucha gente se pone de no es que yo las redes según se me va ocurriendo lo voy poniendo digo pero porque quieres que constantemente tener a alguien del otro lado diciéndote me gusta mucho oh qué bonito te ha quedado oh cómo me gusta tu proyecto oh qué ganas tengo de apuntarme a tu servicio taller curso lo que sea entonces mucho cuidado con las redes sociales porque yo muchas veces veo que el enganche viene de ahí de la validación externa continua que estamos recibiendo que a todos nos gusta que yo no digo que a mí a veces no nos gusta no te animo cuando dices uy este ha tenido más me gustas o me ha contestado mucha gente está claro que gusta pero sí que me dirá yo un poco lo que hacemos lo que hacemos por ese reconocimiento inmediato esa palmadita en la espalda que yo le llamo y lo que hacemos con una visión estratégica que al final estamos hablando de negocios ¿qué te parece a ti? que no puedo estar más de acuerdo y además según lo está diciendo es verdad que buscas como ese reconocimiento y al final ahí no hay ni plan ni hay estrategia ni hay nada entonces si las usas para un proyecto profesional pues tendrás que ver cómo lo puedes ejecutar de manera que no te coma el resto del tiempo que lo necesitas para hacer otras tareas que a lo mejor es lo que realmente te da trabajo y te da dinero que las redes seguramente también te traen trabajo pero es cada parcela irla trabajando en su momento y con un plan que eso es verdad que lo dice muchas veces nos cuesta mucho porque muchas veces vamos como ahora se me ha ocurrido esta idea voy a publicar esto pero realmente ¿para qué? para tener X me gustas pero no hay una estrategia detrás ¿qué pretendes hacer con eso? entonces yo creo que tendríamos que plantearnos muchas veces el para qué hago esto y el por qué lo hago de la manera que lo hago y a mí eso me ha ayudado a tener mucho más tiempo invertirlo de una manera mejor y más consciente y ser marcas auténticas al final yo creo que es volver a nuestra esencia y ella lo explica muy bien en el libro con esos porcentajes que ponen que se vea una parte dirigida al negocio otra de las cosas que te gustan y una cosa de ti porque a la gente y a las personas que siguen cuentas al final les gusta saber quién está detrás otra cosa que os quería preguntar ¿cómo gestionar desde el equilibrio? porque bueno aparte de ser madres emprendedoras con otro proyecto y con otro proyecto juntas ¿cómo poder gestionarlo? pues ha sido complicado ha sido complicado pero es verdad que al final las dos somos dos personas muy planificadoras somos muy organizadas y eso nos ha ayudado muchísimo pero también por supuesto echando muchas horas buscando también nuestro equilibrio pero al final lo bueno lo bueno que tenemos las dos en este caso no esto que dices tú de ser madres es que es verdad que llega un horario en el que ya es innegociable tú tienes tus hijos yo tengo los míos entonces eso también ayuda mucho a poner horarios para cuando tenemos que gestionar Liderate o cuando ella gestiona mis 30 horas o yo Vesta Proyectos entonces yo creo que sobre todo la clave la clave de todo es una buena planificación y ahí es verdad que nosotras tenemos ventaja porque las dos lo somos no nos cuesta sobre todo ella ella se levanta a las 5 de la mañana o sea no nos cuesta pues tener que madrugar o nos agendamos tal cosa pero por eso porque lo vemos con visión entonces no era tan no es tan complicado realmente de hecho como es ilusionante sacamos el hueco yo creo que es también saber priorizar total o sea por ejemplo si para mí es importante a las 5 de la tarde haber parado para tener la tarde libre pues a lo mejor para ir a extraescolares que tampoco hago yo planes glamurosos pero bueno vale pues ¿qué tengo que hacer antes de las 5 de la tarde para estructurarlo todo y por ejemplo para mí pues comer tranquila aunque sea media hora viendo la tele es como súper importante o escuchando un podcast o escuchando un ratito algo vale pues como tengo que estructurar mi día pues a lo mejor me tengo que levantar un poquito antes para no llegar a las 5 de la tarde con la lengua afuera y con mil cosas sobre la mesa entonces también saber priorizar y tener un poco claro eso que como no voy a poder llegar a todo lo que quiero llegar porque yo quiero llegar a todo priorizamos y vamos viendo como llegar a ese equilibrio que tú comentas Samantha otra cosa que me gustaría ¿no? el emprendimiento también hay que llegar tiene que llegar un momento en el que también revisemos y nos contemos verdad como dice Sergio que a nosotros siempre nos gusta mucho hablar de Sergio y nos contemos verdad y pongamos pues ese papel en el que pintemos pues cómo está nuestro emprendimiento cómo está nuestra comunidad para contarnos verdad y ver cómo estamos y a veces hay que revisar cosas y decir pues a lo mejor ahora no es por aquí y tenemos que cambiar y ser flexibles nosotras de hecho lo estamos viviendo ahora mismo con Liderate Liderate está en parón un poquito lo que te decía volvimos de la pandemia intentamos retomar lo que fue antes de la pandemia pero al final la gente había cambiado y nosotras también habíamos cambiado yo no soy la misma cuando comencé a emprender que cuatro años después entonces era como forzar un poco algo que ya no nos ilusionaba tanto y al final creo que no transmitir la ilusión del principio también fue un error nuestro no darnos cuenta y decir toca parar porque esto ya no nos llena como nos llenaba en 2019 y ahora precisamente Liderate estamos eso pues tomándonoslo con mucha calma parando meditando viendo opciones hacia dónde podemos ir y lo que queremos es volver a tener la ilusión de 2019 para salir a redes para comunicar todo lo que fue aquello porque sí que sentimos que hay cosas que tienen que cambiar y es difícil para nosotras por nuestra manera de ser esto que decías ahora de repensar las cosas parar para nosotras esto era antes algo impensable vamos a parar realmente y ver hacia dónde vamos y qué queremos porque es verdad que ella ha cambiado yo he cambiado es que no somos las mismas ni tenemos las mismas inquietudes ni las mismas necesidades entonces hay que saber parar hay que saber también hacia dónde va no la situación que necesitan también otras mujeres emprendedoras porque si nosotras hemos evolucionado ellas seguro que también y tienen otras inquietudes y otras necesidades así que importante importante parar me alegra mucho que hayas dicho esto porque yo creo que suele ser el mal generalizado el que cuesta parar ponemos el piloto automático y hay que hacer 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 cuando a veces hacemos y no es productivo ni es nada así que y nos desgastamos y yo creo que en el emprendimiento también se pierde mucha energía vital mucho y yo creo que ese momento de esa energía femenina ¿no? de parar de conectar contigo de ver ¿no? qué está pasando fuera también qué estoy sintiendo yo si estoy siendo coherente con el mensaje con lo que siento con lo que digo y con lo que expongo ¿no? yo creo que eso es fundamental ya casi estamos llegando al final y me encantaría que me contarais dónde pueden encontraros y cómo pueden trabajar cada uno en vuestros proyectos y bueno y luego nos enteraremos cuando vuelva Lidérate en el formato que vuelva bueno pues nada Lidérate ya contaremos noticias pronto en Instagram y a mí me pueden encontrar en Mis 30 Horas en Instagram en LinkedIn en www.mis30horas.com o sea no hay pérdida y el libro que se llama Atrapada en tus redes que ya está en Amazon así que nada ponen en Amazon Atrapada en tus redes y allí tienen el libro para empezar a tener un plan de contenidos y gestionar las redes sociales y el marketing de contenidos de la empresa un placer Samantha lo he disfrutado muchísimo y me hubiera quedado aquí contigo otras cuatro horas y a mí podéis encontrarme en www.vestaproyectos.es y en Instagram arroba Sonia Vesta vale y nada si estáis con ganas de transformar vuestra casa en un hogar o una asesoría de que o necesitáis simplemente bueno pues reconectar con vosotros y con lo que es vuestro hogar pues será un placer ayudaros y Samantha gracias por la oportunidad un ratito estupendo charlando contigo y mil gracias nada pues muchas gracias a vosotras dos por todo lo que habéis traído que ha sido muy interesante y muchas gracias a todos continuamos pasamos a nuestra sección de Hall of Fame ya sabéis esta sección donde conocemos a aquellas personas que han pasado por Darte o que incluso siguen en Darte porque nuestra invitada de hoy está con nosotros en el equipo y que han pasado por Darte se han formado en Darte y vienen a contarnos su experiencia en este caso ya sabéis que hemos estado haciendo hasta ahora que hoy es la última entrevista de este tipo de estudiantes que han hecho esa carrera de PNL que tanto nos gusta en Darte con la que contamos con Fran Pussel y que en nuestro profesorado uno de los co-creadores precisamente de esta materia y venimos a hablar hoy con Kathy John Baker ¿qué tal? ¿qué tal? muy bien buenos días bienvenida aquí a esta entrevista a esta charla más bien no es una entrevista como tal bueno Kathy es trainer en PNL es master trainer en PNL y es coach también y actualmente además está trabajando en Darte como traductora del mismísimo Fran Pussel y que suena así como algo muy importante luego le preguntaremos sobre ello qué tal esa experiencia pero bueno hoy te hemos traído aquí Kathy para que nos hables un poco de esa parte de la PNL de cómo llegó a tu vida de lo que te ha supuesto a ti conocerla y la primera pregunta que te quería hacer era antes de formarte en PNL antes de llegar a Darte o de formarte qué sabías tú de PNL o cómo llegó a tu vida pues mira realmente yo no sabía absolutamente nada de la PNL antes de empezar a formarme en ello digamos desde los conocimientos lo que me pasó es algo muy curioso porque cuando empecé a estudiarlo me di cuenta que hacía años yo ya había puesto en práctica la PNL técnicas de PNL digamos de manera inconsciente desde el inconsciente sin saberlo es decir por ejemplo un caso concreto yo tuve cáncer hace muchos años y digamos el proceso de sanación yo utilicé muchas técnicas de PNL que ahora como tengo esa formación me doy cuenta digo mira fíjate esto es lo que yo estaba haciendo entonces me ha dado como las herramientas digamos el conocimiento teórico que me faltaba para poder pues seguir aplicando esto en mi vida diaria en todos los aspectos de mi vida no solamente el laboral sino el personal la salud en todos los aspectos básicamente y entonces ¿qué te llevó a formarte en PNL? porque si realmente no eras consciente de que sabías eso sobre PNL ¿qué es lo que te atrajo para decir oye que voy a hacer esta carrera entera de PNL? pues mira si te soy sincera fue yo creo que esto que llaman la noche oscura del alma ¿no? yo pasé yo estaba cuatro años en Paraguay viví y trabajé allí y justo llegó la pandemia y ya estando allí me he contagio de COVID y terminó internada bastante grave y yo no sabía si iba a salir viva de allí y bueno pues fue un como un entrar en el pozo más absoluto y un renacer por así decirlo entonces me volví a España después de este proceso y empecé a decidir bueno voy a reinventarme o sea voy a crear la vida que yo quiero tener es decir lo he perdido todo he perdido mi trabajo he perdido mi pareja he perdido mi casa digamos la vida que había construido durante cuatro años lo dejé de forma voluntaria esto también es cierto pero digamos un poco obligada por las circunstancias de salud ¿no? entonces bueno me veo de nuevo en España empezando de cero y digo bueno esto es una oportunidad una oportunidad que muchas personas no tienen nunca en su vida de estar en el punto cero y decir vale ¿cómo quiero que sea mi vida? ¿qué tipo de trabajo quiero tener? ¿qué tipo de vida quiero tener? en todos los aspectos y empecé a hacerme estas preguntas y ahí llegué de alguna manera a conocer a Darte y decidí entrar en el curso del practitioner de PNL pero más que nada por mí y para mí para mi propio desarrollo personal y bueno me fascinó tanto que terminé haciendo todo el proceso hice el master hice el trainer y ahora fíjate que trabajo con Frank ya ves o sea lo que no habías imaginado en la vida te lo ofreció a Darte y bueno tú te lo trabajaste en ese sentido ¿y cómo ha cambiado tu vida? la vida de Kassi tras estudiar PNL ¿hay un antes y un después? ¿simplemente ha sido un plus a tu vida? ¿o cómo ha sido? ha sido un antes y un después total y absoluto en todos los aspectos sí ha sido como cerrar el círculo de alguna manera no sé una toma de conciencia muy importante sobre cómo funciona nuestra mente creo que es fundamental tener esa comprensión ese entendimiento de cómo estoy creando yo mi realidad y ser consciente de que mi vida depende de mí dejar de tirar como balones fuera dejar de ponerme excusas y darme cuenta que realmente la vida la voy construyendo yo con mi mente con mis pensamientos con mis actos con mis comportamientos pero todo eso tiene la raíz en la mente y cómo utilizamos la mente entonces para mí ha sido un antes y un después desde luego y esta experiencia con Frank es maravillosa la PNL tiene distintas metodologías herramientas aparte de los fundamentos que es algo en lo que incidimos en darse en estudiar esos fundamentos que muchas veces nos enseñan pero que son clave para entender la PNL en su totalidad ¿qué herramientas o conceptos son los que más útiles te han resultado o te siguen resultando a día de hoy? ¡ay! qué pregunta esta es una pregunta difícil porque realmente me encanta todo es decir absolutamente todos los conceptos que se estudian y se trabajan en la PNL lo que más me gusta es su practicidad es que no se queda a ver esto depende de cada persona pero en teoría tú te lo puedes llevar a tu día a día y me encantan a ver yo es que soy mucho más de lo más de las dinámicas de conexión con el inconsciente ¿vale? esto ya depende de cada persona pero a mí me resultan muy 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 útiles estas técnicas de PNL que es de conectar con el subconsciente y dependiendo del objetivo que yo tenga que es lo que quiero conseguir con esa técnica pues aplicarlas todos los días en función de lo que quiera conseguir y sobre todo el control yo creo de esos estados emocionales también muy importante para que no te secuestre ¿no? en tu día a día y te cambien estás en contacto con Frank como he apuntado primero vamos primero a la parte en la que coincidiste con él ¿no? como profesor dentro del del practitioner del master y del trainer ¿qué es lo que te aporta o qué es lo que aporta estudiar con Frank? bueno yo creo que estudiar de la fuente es decir para mí personalmente no es lo mismo estudiar en una escuela X que ha venido digamos de varias generaciones de PNL se ha ido como transmitiendo de una persona a otra que adquirir esos conocimientos de la fuente de una de las personas que creó esto entonces para mí eso es un valor incalculable básicamente y ahora como he comentado pues estás colaborando en Darte o estás trabajando en Darte haciendo ese soporte porque Frank ha venido a España ya lo hemos comentado unas semanas atrás ha venido a España pues él vivía en Ucrania en Odessa con la situación bélica pues Enrique Jurado pues ha movido ahí tierra y mar para conseguir traérselo aquí a España y bueno pues él como es un hombre así de generoso no quiere estar quieto o sea estoy aquí pero sigo trabajando y además difundiendo lo que más le gusta que es la programación neurolingüística entonces ahora pues está grabando muchas masterclases grabando talleres y tú estás dando ese soporte por esa parte bilingüe que tienes para hacer esa traducción de todo lo que comparte Frank ¿cómo es esa labor? ¿qué te está aportando eso? ¿qué te está aportando más? Pues es una experiencia increíble yo la estoy disfrutando mucho porque básicamente es como te digo de alguna manera cerrar el círculo total el ciclo digamos yo me he formado lo he puesto en práctica y ahora esto me permite digamos integrarlo de una forma mucho más profunda porque de alguna manera como yo estoy traduciendo de alguna manera como una traducción simultánea podríamos decir de alguna manera es como que yo también estoy dando la formación entonces yo estoy aprendiendo es como que yo le estoy dando voz ¿no? a esos conocimientos desde la primera persona y es como que lo integras mucho más o sea que te estás reformando reformando en PNL y ya por último Cassie aquí hablamos mucho o has hablado tú de que es muy importante esa parte de lo que te aporta a nivel personal tú misma dijiste que empezaste a estudiar PNL más por la parte personal pero profesionalmente no sé a qué te dedicabas anteriormente ¿crees que también aporta sea cual sea la labor que realices algún plus? ¿la PNL aporta? absolutamente absolutamente en mi opinión la PNL es aplicable a cualquier tipo de trabajo es decir es útil para cualquier profesión vamos a decir en mi caso sí he hecho una transformación yo tenía digamos mi carrera profesional yo me dedicaba a la cooperación internacional entonces trabajaba en ONGs fundaciones programa de Naciones Unidas este tipo de organizaciones y ahora sin embargo he dado un cambio pero bueno esto ha sido una decisión porque me he sentido he descubierto una nueva pasión en esto de la PNL entonces ahora estoy creando nuevos proyectos y lo que estoy haciendo es trabajar con empresas en toda esta parte de team building tema de liderazgo tema de gestión del estrés manejo del estrés motivación entonces la PNL ahí es fundamental o sea trabajo con los equipos ¿no? en las empresas y ahí claro hacemos coaching o sea es como uno de alguna manera lo que es el coaching con la programación neurolingüística con dinámicas de alto impacto porque además soy instructora de firewalking que también me formé exactamente entonces por un lado ahí la PNL para mí es fundamental y también por otra parte las sesiones individuales con personas ¿no? que también estoy haciendo es decir que de alguna manera mi carrera profesional ha dado un giro total y absoluto para meterme más en este tema pero bueno como has dicho tú voluntariamente ha sido como un cerrar el círculo de algo que venía y que ha sido guiando hasta hasta llegar donde estás ¿y dónde te pueden encontrar? porque ahora que has contado esta parte profesional que tienen oye si alguien dice oye que esta chica sabe mucho de PNL que yo quiero que venga aquí a hablarnos de coaching de PNL a trabajar con nuestro equipo ¿dónde te pueden encontrar? pues mira me pueden encontrar a través de Linkedin ¿vale? con mi nombre Kathy Young Parker lo que pasa que es un poco complicado yo lo entiendo y luego por Instagram también estoy en proceso de desarrollar mi página web así que dentro de muy poquito también va a estar ahí disponible y la voy a poner tanto en Linkedin como en Instagram para que me puedan contactar y bueno Facebook también con mi nombre bueno y si también queréis escribir a Darte ya sabéis en Darte Formación como la tenemos muy cerquita si queréis saber algo de Kathy pues nos contactáis pues muchas gracias Kathy por este ratito compartiendo esta charla y encantada ya sabes de que estés en el equipo de Darte y de que sigas con esa pasión hablando de PNL y disfrutándola muchísimas gracias a vosotros bueno pues hasta siempre Kathy continuamos estrenamos la sección hoy de Universidad de Coaching ya sabéis esta sección donde nos encanta aprender sobre desarrollo personal con gente con expertos y referentes que tienen mucho que contarnos hoy contamos con Gon Campos a ver que lo digo mal Gon Campos que tal Gon bien es que las gelas se hay juntas también me puedes decir con gambos ay no me líes más porque entonces ya te voy a mencionar mal toda la entrevista voy a presentarte a la audiencia vale él es psicoterapeuta y además es profesor de inteligencia emocional creencias y valores en Darte también es músico y compositor tiene un álbum con el nombre de solo con vos y otros singles y además también es escritor con su libro Camino por Campos de Arroz también se encarga de organizar retiros y bueno teniendo este bagaje pues teníamos que traerle para hablar con él y yo creo que vamos a hablar de diversos conceptos vale Gon porque yo me he ido apuntando aquí un poquito viendo tu expertise digo vamos a ver de todo lo que nos puede traer sabiduría Gon y bueno el primer concepto así era el de sanación porque viendo un poco digamos tu biografía la típica que siempre aparece en la web haces una serie de reflexiones que me han parecido muy interesantes y dices que no crees que la gente sane al menos en el concepto habitual de sanación ¿a qué te refieres con esto? bueno primero muchas gracias por la invitación estoy muy contento de estar acá hace tiempo que quería venir y todo lo que tenga que ver con la escuela para mí es familia yo he crecido a muchos niveles dentro de Darte en estos últimos 10 años así que reflexionar siempre me gusta y pues la sanación ¿qué es lo que traes? bueno yo creo que la idea de sanar es una idea muy habitual ¿no? la gente busca sanadores en forma de terapeutas de psicoterapeutas de como fuera y yo creo que la sanación por lo menos en mi experiencia que en realidad de lo único que puedo hablar es de mi experiencia o sea yo puedo hablar de lo que he vivido a nivel personal de lo que vivo a gente cercana amigos si clientes barra pacientes más que de cosas que he leído ¿no? entonces creo que realmente sanamos cuando aceptamos lo que estamos viviendo hay muchas cosas que vivimos en la vida que son incómodas y es muy humano y somos humanos el buscar estar mejor entonces vamos buscando gente ayudas fórmulas todo el tiempo porque pues porque hay algo dentro nuestro que se incomoda cuando estamos pasando por momentos incómodos y por eso yo creo que hay mucha oferta también a nivel psicoterapéutico coaching PNL bueno distintas disciplinas ¿no? entonces en mi experiencia empiezas a sanar cuando empiezas a aceptar eso que no te gusta eso que no te gusta de ti eso que no te gusta que estás pasando y cuando vas a mí me gusta mucho la metáfora que también la tengo puesta ahí en eso que has leído lo de la perla dentro de la cueva a ver cuenta la audiencia bueno es la idea del viaje del héroe en el fondo de Joseph Campbell entonces detrás de eso que queremos tapar de eso que no nos gusta de eso que nos avergüenza de eso que nos da miedo hay realmente un tesoro y en mi experiencia hasta que no vas a esa cueva realmente no te vas a encontrar con ese tesoro entonces la vida te va a seguir desafiando y llevando a momentos incómodos de donde tú vas a querer salir y sanar y él se va haciendo como una rueda hasta que te cansas yo creo que hay un momento que la vida te alcanza te cansas a veces te puede dar un tema también en tu cuerpo que dices un poco hasta aquí y en ese momento dicen los americanos hay surrender me rindo ya a la vida y a dejar de pelear contra todo esto incómodo que me está pasando ahí empiezas a sanar pero siempre hay que pasar por un momento no se puede sanar sin pasar primero por un momento incómodo esa pregunta me la hago yo un montón porque como más fácil ¿no? qué bonito sería pues en mi experiencia determinadas cosas sí y otras no yo hay cosas que que quizás leyéndolas o viendo la experiencia en alguien más fue suficiente como para que algo internamente cambie realmente se integre y cambie y otras y ahí es el misterio de la vida porque tendrá que ver con con tu carta como estaba el cielo en el momento en el que tú naciste en la familia en la que elegiste nacer mil cosas que no tenemos ni idea que a lo mejor nos van a requerir un camino más sinuoso doloroso incómodo pero necesario para precisamente desaprender determinadas cosas que pueden estar muy ancladas en nuestro árbol en nuestro sistema nervioso y que si no tienen ese grado de confrontación y de intensidad no se desarrollan esto es como un músculo el músculo pues tú le das el mismo estímulo al comienzo bien porque no le estabas dando ningún estímulo pues va a crecer pero enseguida se va a acostumbrar el músculo entonces vas a necesitar otro estímulo entonces yo creo mucho la metáfora de la ventana de la tolerancia entender que nosotros nos movemos dentro de una ventana en lo que para nosotros es tolerable a nivel cuerpo hasta aquí bien o sea no sé una situación de discusión con alguien pues yo aquí bien pero ya cuando empiezo a ver gritos siento mucha activación en mi cuerpo entonces ya tengo que parar ¿por qué tengo que parar? no lo sé por qué tengo que parar pero siempre voy a buscar vamos a decir ese grado de intensidad 2-3 que puede ser un grito para mí y en ese momento me salgo me anestesio de alguna manera que puede ser Netflix que es maravillosa anestesia yo tengo Netflix pero bueno no deja de ser cuando lo usas desde ahí me refiero o cualquier tipo de actividad que tú hagas para salir de eso que te está activando pero si te atreves a ver qué hay más atrás de eso ¿por qué me está activando este grito? ¿a qué me recuerda? ¿qué se está diciendo en ese momento? ¿qué me estoy creyendo en esa discusión que conecta con lo que me decía papá mamá o en el cole? cuando me atrevo y para mí es un acto de valentía ir explorando esas partes de la ventana de tolerancia y voy acostumbrando a mi sistema nervioso que está bien cariño yo me hablo mucho a mí mismo de cariño está bien te están gritando o están levantando la voz siendo objetivo ¿no? están bien más de lo que a ti te gustaría vale quédate un poco ahí a ver qué pasa bien y a lo mejor ese 3-4 llega a un 5-6 que es quizá un insulto entonces el insulto sí que te hace irte pero tú ya has avanzado entonces el mismo impulso o el mismo trigger el mismo disparador no te va a activar entonces esto con todo en la vida con cualquier cosa que detectemos que nos lleva a un punto de intensidad y enseguida queremos salir yo ahí la invitación cariñosa es que muchas veces con ayuda profesional claro que sí ¿vale? nos atrevamos a explorar esas partes de nosotros que están ahí ese tesoro dentro de la cueva porque hasta que no lo hagamos la vida nos va a llevar a una situación quizás diferente a nivel de forma porque tú has salido de esa relación ponle ¿no? de esa relación pero luego te vas a encontrar otra persona que va a hacer algo parecido que te va a disparar ahí entonces ¿qué vas a hacer? llamar tóxico a todo lo que te pasa que te incomoda y buscar anestesiarte incluso con cosas de desarrollo personal a mí me gusta mucho la idea esta de se llama spiritual bypassing le llaman los americanos que es como hago un bypass o sea me salgo pero con cosas espirituales ¿no? entonces en un momento de mucha eso mucha activación llámese herramientas que me sacan que es tan guay porque hay grados de nivel de activación que precisamente esa activación igual nos va a llevar a otros lados que no queremos entonces está buenísimo aprender a respirar a visualizar a un montón de cosas que son muy útiles pero sabiendo que ahí detrás de eso que te activo hay algo y que si yo no miro eso que hay me va a volver a la vida o sea que un poco el desarrollo ahora esta tendencia que hay mucho del desarrollo del desarrollo personal de enseñar esas técnicas que como dices tú es tan fenomenal el aprender a respirar el tal no debemos de perder el foco entonces de que realmente la clave no es tan aprender esas técnicas la clave es el dar ese paso para ir a lo que hay detrás ¿no? de que te produce esas sensaciones que quieres tapar con esas técnicas ¿no? las dos cosas yo creo que son útiles y depende del momento de tu vida yo uso respiraciones conscientes todo el tiempo antes de entrar aquí tú entras en un espacio nuevo y tu cuerpo se va a preparar para algo que no sabe si es amistoso o no entonces es muy normal que tengas sensaciones que puedas suavizar equilibrar simplemente hablando más despacio respirando poniéndote algún aroma que te haga bien diciéndote cosas son todas técnicas que nos sirven eso es yo soy muy fan del y más que del o y haciendo esto también ver qué hay detrás de eso que me ha disparado no son para mí cosas opuestas sino muy complementarias otro concepto del que quería que me hablaras ¿vale? así indagando en esa frase es como dices tú metáforas ¿no? que usas mucho es una muy interesante que he encontrado que es encuentro paz al dejar de buscar de liberarme de algo y pasar a sentir como ser libre a ver cuéntanos esta frase que es una maravilla esa frase a mí me encanta en inglés es de Jeff Foster que es un autor que al que quiero o sea es una persona no lo que conozco en persona todavía pero viste esa gente que le tienes cariño precisamente porque se muestra muy humano ¿no? toda su toda su sabiduría para mí está basada en su experiencia personal humanísima ¿no? y él dice que que para él es mucho más útil y para mí también lo es por eso lo puse en mi web dejar de buscar liberarte de algo liberarte de algo un poco lo que estábamos hablando ¿no? eso que me molesta eso que no me gusta eso que que me que me activa unos niveles súper incómodos y yo creo que cualquiera que escuche esto o esté viendo esto se ha visto o se ve en o sea podemos empatizar con la humanidad y con el dolor cada uno lo que sea que le traiga yo puedo en vez de querer salir corriendo librarme de esto ser libre sentirme libre en este momento de activación en este momento de confrontación de vergüenza de miedo de atención al rechazo en este momento puedo abrazar en mí hay suficiente espacio en mí para abrazar todo esto que me incomoda y que de hecho lo que hablamos un poco antes pero está bonito como contarla de otra forma ver que esas esas cosas incómodas esas incluso emociones en la escuela hablamos mucho de emociones todo el tiempo entonces pues el miedo la tristeza la rabia todo eso son como niños como partes nuestras que son niños que te tiran de la camiseta o del pantalón imaginemos como a esa altura diciendo mírame estoy aquí soy una parte de ti no me rechaces no quieras librarte de mí intégrame entonces cuando hacemos ese viaje poquito a poco con amor y como digo también con ayuda muchas veces esto es con ayuda profesional empiezas a sentirte libre no que no seas libre antes libre somos libres nuestra esencia es la libertad pero hay veces que no nos sentimos libres por lo que fuera y ahí para mí la pregunta yo soy muy friki de preguntarme cosas todo el tiempo es ¿por qué no me estoy sintiendo libre? si soy libre ¿qué me estoy creyendo que me está alejando de mi esencia? ¿cuándo me he olvidado de quién soy? y este silencio yo creo que es lo más poderoso es lo que realmente te va a a susurrar al oído lo que necesitas en ese momento más que ir buscando fórmulas de segunda mano por eso digo que yo en realidad puedo hablar de mi experiencia y es tan guay las experiencias de los demás a mí me encantan las experiencias de los demás me inspiran también pero son de otra persona esto que yo estoy contando es mi experiencia sin más y alguien le puede pues inspirar le puede recordar y a otra persona puede no resonarle nada en chamanismo decimos mucho esto de conectar con nuestra maestría que en realidad detrás de esa frase tan con tanta parafernalia no es más que recordar quién eres entonces cuando recordamos quiénes somos cuál es nuestra esencia realmente qué es real qué es inventado cuando recordamos quiénes somos no sé yo creo que un 90% o un 85% ponle 92% del sufrimiento humano se disipa o por lo menos baja su intensidad porque la mayor parte de nuestro dolor tiene que ver con creernos algo que no es verdad con creer que sería más feliz viviendo en una casa más grande o con un coche más nuevo o en un trabajo donde cobre más o siendo madre o lo que fuera y son escenarios hipotéticos que realmente no sabemos entonces yo creo que la pregunta y también una invitación es preguntarnos y si y si pongo en su posición vale y si ahora mismo existen todos los elementos que realmente necesitamos para ser felices para sentirnos plenos y si la plenitud incluye esos momentos de no plenitud entonces ya no voy a estar buscando persiguiendo como una quimera escenarios diferentes al de hoy que yo creo que es otra idea muy de del mundo del desarrollo personal no sé si ahora pero quizás cuando yo empecé más hace 10 años yo notaba que era lo que estaba muy presente el buscar tu tu objetivo fuera de este momento o sea el estado actual y el estado deseado entonces claro que de vuelta lo humano lo humano no quiere esto deseado ¿cómo puedo llamar deseado a esto? yo no deseo esto entonces hilando esa idea de aceptación y de sanación cuando yo puedo convertir este estado actual en un estado deseado por mi esencia para vivir aquí lo que tengo que aprender ese estado actual se transforma en mi experiencia ocurre así más que en un en un tiempo futuro que realmente no existe porque sabemos ya que solo existe este momento según lo estamos viviendo cambiará de escenario pero siempre será el momento presente hay una frase que me gusta mucho del budismo Zen que cuando la escuché me me choqueó un poco más viniendo de un Zen dice algo así como si te encuentras a Buda en la carretera mátale es como un Zen quiere que mate a su dios un poco la idea es esta mata o deshazte o quítate la idea de que es ser un ser iluminado que es llegar a un sitio en donde a usted señor, señora le van a colgar una medalla de ya ya usted ya sabe lo que es la vida ya en este sitio ya no se sufre y si ese sitio no existe lo pregunto y si ese estado está aquí y si lo que llamamos la iluminación el despertar la conciencia máxima es algo que podemos vivir dentro de nuestra humanidad y si es tan espiritual y tan sacro el orgasmo como el chungo de ansiedad y si dejamos de ser litistas de emociones y de situaciones son todas preguntas que yo me hago pero que las dejas ahí y oye sirve para todo el mundo porque realmente son reflexiones que nos pueden valer para todos yo creo vamos estar a la audiencia ahora mismo dando respuesta no están viendo pero está Samantha aquí al lado y ya veo yo que está apuntando y está trabajando con todas las reflexiones que estás haciendo ya nos quedan pocos minutos para la entrevista Agón yo te quería preguntar lo último ¿qué modo se van a encontrar Agón como profesor? ¿qué ofreces tú en darte como profesor? pues ofrezco lo que en ese momento tenga para dar por eso me gusta no preparar en general las cosas y no digo que no haya que hacerlo porque porque me ha servido mucho también también me ha generado mucho estrés muchísimo desde el pensamiento ese ¿no? si no soy lo suficientemente profesional no me van a llamar de sitio me pueden rechazar al final no me van a amar es al fondo llegas a eso ¿no? pero cuando desafías eso es lo que decía antes ¿no? que es real y que es inventado y ves que eso es un pensamiento no es real y conectas desde tu esencia pues te abres desde ahí entonces yo en darte en concreto hablo reflexiono estamos ahí que Samantha también ha estado hablando de creencias que son pensamientos que nos hemos creído para dejarlo como en una frase y de lo que es más importante para nosotros que vendrían a ser nuestros valores y más que en unos temas también te digo que tratas es un viaje que para mí yo llevo en 10 años dando estos módulos o sea no sé cuántas promociones ya muchas promociones pero es siempre nuevo claro que hay un contenido claro que yo sé que estoy en un entorno de un máster que la gente ha invertido y etcétera entonces estoy en rol profe que no estoy en mi casa con el tambor el chamánico invocado y hablando en en quechua ¿no? estoy en un entorno pero dentro de que sabemos que estamos en ese entorno en mi experiencia profesional sobre todo es mucho más efectivo cuando tú te atreves a explorar tus creencias a ver por qué yo creo esto en torno a la pareja al amor al dinero etcétera etcétera y esto se nos podría ir cuatro programas más y realmente no contarnos trampas o si nos contamos trampas pillarnos que nos estamos contando trampas y ver qué hay detrás de eso ¿no? que es a un nivel pues más inconsciente entonces el módulo que son 15 horas todo un día y medio de otro día estamos y la invitación mía es hacerlo claro que con una bueno unos apoyos una estructura unos autores herramientas dinámicas practicamos mucho porque la gente se está no solo formando a nivel personal sino profesional entonces yo tengo presente todo eso pero el el fondo es un poco este es vamos a ver qué tiene la vida ahora para encontrarnos aquí y dar quien quiera siempre todo es quien quiera ese paso de valentía hacia lo que no vemos de nosotros mismos hacia eso que nos incomoda eso que no nos gusta porque ahí va a estar la chicha que nos va a ayudar a conectar con nuestra también nuestra parte profesional y la gente que te busque luego como como terapeuta psicoterapeuta como coach te va a buscar desde ahí y a la gente que no le gustes no le va a gustar desde ahí es fantástico por eso no creo en la competencia somos muchos y a cada uno pues podemos de alguna forma ofrecer algo desde ahí pues nada muchísimas gracias por este ratito que creo que has aportado mucho a esa audiencia que seguro que esas reflexiones como te he dicho que has compartido que son tuyas las han hecho suyas también y nada encantados de tenerte en el equipo en darte que sabemos de primera mano que esa gente que hace el módulo contigo salen guau fascinadas entonces deseando que sigas dando toda esa parte improvisada o no en el máster y nada muchas gracias por tenerte aquí gracias a ti hasta siempre continuamos ya sabéis ya estamos en la recta final de este programa con esta celebrity que traemos hoy con nombre propio nombre y apellido se llama Ani Maya y antes de darle los buenos días que lo vamos a entrevistar tanto yo como mi compañera Samantha Catalá voy a contaros un poquito que eres Ani Maya por si alguien todavía no sabe de quién se trata pues ella es mentora de asesoras de imagen acompaña a mujeres en la búsqueda de su potencial y estilo personal además es speaker en la escuela de la revista y autora del libro coherencia del que luego le preguntaremos además también trabaja en procesos de creación de marca personal y más o menos este sería el resumen buenos días Ani ¿qué tal? buenos días ¿cómo estás? un gusto estar aquí muchas gracias a ti y bueno lo que he dicho he hecho un resumen resumidísimo yo lo primero que te quería preguntar Ani en esta entrevista es como eres mentora de asesoras de imagen ¿qué es esto de ser una asesora de imagen? porque yo creo que hay una idea de que básicamente te dicen qué tienes que llevar para ir bien o cómo te tienes que poner pero hay mucho más ¿verdad? detrás de esto hay mucho más ha evolucionado bastante la profesión tenemos un poco la vaga idea por estos programas que veíamos en los años 90 tipo reality de el extreme makeover que era como bueno en un día te voy a cambiar por completo la imagen y te echo toda la ropa que no te sirve te voy a llevar te voy a cambiar un color extremo de pelo pero la verdad que los procesos de asesoramiento de imagen son mucho más allá de eso o sea esto era de Hollywood vamos a decirlo que era como que trataban de resumirlo incluso te ponían al villano asesor viste que te decía todo lo que te quedaba mal pero los procesos como se los trabaja ahora por lo menos yo creo que la nueva generación de asesores de imagen se enfoca mucho en trabajar la imagen desde adentro para proyectarla hacia afuera que bien se suele confundir un poco en plan oye todos tienen que ser coaches o tienen que ser psicólogos para trabajar no necesariamente o sea si es cierto de que hay muchos profesionales del rubro que tratan de apoyarse en herramientas de coaching en herramientas de psicología para poder trabajarlo pero bueno yo no soy coach ni psicóloga sin embargo sí que hago mucho foco en la parte emocional con imagen porque siempre digo una cosa cuando te viene una persona y te dice oye ayúdame con mi imagen uno dice ay clásico porque no sabe qué comprar de tendencias o no le combina bien la ropa esa es la cereza abajo vas a encontrar un montón de cosas ¿qué es lo que realmente le está frustrando a esa persona cuando se ve al espejo? entonces ahí empiezas a abrir un montón yo digo la caja de Pandora ¿no? empiezas a abrir un montón de historias relaciones que tenemos con la imagen y que se han afianzado en cuestión de creencias desde que somos muy pequeños porque yo lo relaciono mucho con la relación que tenemos con la comida porque uno dice bueno pero vestirte no es tan fundamental nunca sales desnudo a la calle no claro nunca es una decisión diaria y es una decisión que a mucha gente le molesta le fastidia le genera estrés y agobio porque es constantemente probarte quién soy quién soy cómo me siento y me visto según cómo me siento quién soy y no sólo eso ahora es qué quiero transmitir o qué quiero comunicarle al mundo entonces con la comida la relación viene porque me hace bien que me hace mal que me sienta bien que me sienta mal pero lo que elegimos nosotros para vestir sobre todo el bombardeo que tenemos ahora de oye pues como te ven te tratan y que si te vistes de tal color comunicas eso es una cosa que le agobia a mucha gente y el cuerpo pasa factura si estamos muy estresados lo veamos con otros ojos entonces los asesores de imagen ahora focalizamos mucho el servicio en hacer todo este proceso en donde vas descubriendo qué está pasando tratas de reacomodar algunos hábitos tóxicos eliminar hábitos tóxicos que tienes con tu armario con tu ropa con la forma de elegir en piloto automático muchas veces total lo primero que pillas totalmente y entender y entender de qué es una herramienta de comunicación la imagen es un canal de comunicación tú estás comunicando quieras o no eso así que básicamente trabajamos eso proceso de imagen de adentro hacia afuera fíjate que me viene una cosa escuchándote Ani es emprender también es emprender desde dentro emprendemos cada día cuando vamos a abrir ese armario también y vamos a elegir esa ropa que nos vamos a poner igual que emprendemos en la actitud que vamos a tomar frente a la vida frente a cómo vamos a asumir ese día entonces es muy importante también esa mentalidad y también conocernos a nosotros mismos para saber que queremos comunicar al mundo sí muchas personas lo de la ropa es como que se ha banalizado se banalizó durante mucho tiempo el tema de cómo me voy a preocupar de esto esto es como muy superficial esto es para gente que quiere figurar esto es para gente que quiere llamar la atención pero la verdad es que nosotros elegimos según cómo nos sentimos o sea solamente date cuenta en esos días en donde estás un poco moody un poco de bajón y cuál es el color que se te viene a la cabeza que te quieres poner negro, bris elocuente, oculte es así porque no quieres llamar la atención pero hay personas que no lo hacen solo en esos días ya lo adaptan como un hábito porque de verdad no saben ni quiénes son ni qué quieren comunicar ni tampoco quieren ser vistos señalados a juzgados en procesos de asesoramiento imagen te encuentras con historias muy fuertes muy fuertes o sea vamos ahí yo que trabajo con mujeres en el 99% de casos la mujer pasa por muchos procesos hormonales y por muchos procesos también de cambio maternidad lactancia postparto sufre emocionalmente y el cuerpo pasa esa factura y lo primero que te pasa es que te la agarras con tu imagen siempre te la agarras con tu imagen y en esa mutación constante porque el estilo no es una cosa por más que te dicen en el estilo es permanente no, no es permanente o sea es una cosa que muta y está bien que mute porque nosotros cambiamos de perspectiva cambiamos de escenario cambiamos de situaciones de agenda y todo condiciona lo que nosotros luego queremos elegir para vestir no nos damos cuenta pero es como que nos agarra por temática tipo ahora estoy solo de rojo ahora me he dado solo por de blanco ahora me he dado por andar de negro o sea hay algo hay algo emocional que te conecta con determinadas cosas o por qué ahora hay tantas mujeres que te dicen yo uso el jean yo uso el jean por qué utilizas los vaqueros acá le dicen vaqueros por qué usas los vaqueros tanto no, porque es lo más cómodo en verdad es lo más cómodo o te han dicho que es lo más cómodo y te quieres mostrar todo terreno y esa es tu herramienta para mostrarte todo terreno me han dicho que tengo que tener un blazer para mostrar autoridad y que así voy a tener no, esas reglas caducas un poco de protocolo son ideas son colectivos a ver, yo trabajé en periodismo de moda y tengo mi cuota de culpa de que es verdad que nosotros tenemos que crear mucho contenido que se lleven tienes que llevar estas cinco cosas estos son los diez básicos infaltables del armario en dónde está la parte en donde esos básicos no son los mismos que a mí me sirven porque para mí puede ser muy básico tener un vestido negro para ir a un evento cóctel pero por ahí en tu agenda no existe tal evento y te metieron en la cabeza que lo tienes que tener porque si no, no tienes estilo oye, para mí un básico puede ser un vestido floreado porque odio el negro es personalizar todo eso pero es una relación que se trabaja desde muy chiquitas y fíjate tú ¿cómo elegías la ropa chiquita? ¿quién elegía la ropa por ti? el otro día justo publicé un video en YouTube de ¿quién elige lo que vistes? y la gente fue como dale, yo no no yo he tenido casos de clientas de 30 y pico de años que cuando empezamos procesos se dan cuenta que quien elige la ropa es marido o madre y no se han dado cuenta porque todo es en base de me lo ha regalado me lo ha regalado es que yo no tengo tiempo para comprar me lo ha regalado y así 95% de prendas elegías por otra persona que no es ella interesante fuerte has mencionado varias veces la palabra estilo y además tienes un claim en tu web que lo he visto descubre tu estilo ¿el estilo es lo mismo que una marca personal o no tiene nada que ver? a ver si lo llevamos a términos de marca personal ahí yo me iría sí, hay un estilo pero también está demandado por la parte de tu personalidad de marca que la personalidad de marca ahí ya metiéndonos un poco en el tema de coherencia tiene que ver con el arquetipo un poco cuáles son esos elementos visuales y comunicacionales con los cuales tú quieres ser identificada entonces sí, yo cuando trabajo por ejemplo procesos de marca personal ¿qué pasa? la gente es como antes tenía esta cosa de voy al diseñador me acepto toda la identidad visual contrato al fotógrafo se encargará de decirme cómo posar y qué ponerme y qué llevar y en dónde estar y yo no tomo ningún tipo de responsabilidad porque a mí me han dicho yo me dejo guiar por el experto lo que tengo que hacer para ser súper exitosa y calar en la mente del público ¿y tu cuota de decisión? y cuando te tienes que poner frente a una cámara y luego te sientes que estás en plan impostando un personaje o que es como que hay mucha gente que aunque tiene negocios lanzados todo el tiempo está con el síndrome del impostor en la cabeza porque siente que no se siente que es farsa como tal pero siente como que le toca constantemente crear un discurso que no le es natural crear contenido se le vuelve una faena porque siente que le han dicho que tiene que decir X cosa vestirse de tal manera mostrarse con tal actitud porque no ha sido analizada realmente su personalidad sus rasgos psicológicos dentro de esa creación de marca y cuando estamos trabajando el estilo yo ahí trato de fusionar un poco bueno cómo es tu estilo natural a nivel social y cómo puede compaginar con tu arquetipo porque es muy importante hacer esa fusión para que se te haga cómodo elegir qué vestir y cómo hablar y qué elementos te hacen natural dentro de tu entorno de marca porque podemos fingir ciertas cosas en fotos ahora te pongo un en vivo te llevo un evento para que hables delante de la gente y se te va a notar súper incómoda si no estás conectando entonces sí hay una conexión de ambas precisamente eso sin que yo me ponga aquí a preguntar precisamente has hablado de coherencia y ese es este libro que tenemos aquí cuéntanos cómo surgió este libro de qué trata exactamente coherencia bueno el tema de marca personal pues la verdad uno dice pues es un tema trilladísimo de hecho cuando yo pensé quiero escribir un libro estaba en dos temáticas o me iba por marca personal o me iba por colorimetría que es el estudio del color personal que me encanta también eso en asesoramiento pero después de darle muchas vueltas dije oye es verdad que hay mucho material de marca personal pero yo no veo esta fusión entre asesoramiento de imagen y marca personal o sea elementos de comunicación porque igual yo tengo periodismo de base como carrera y es muy fascinante poder juntar estos dos elementos o sea la parte en donde la persona se inserta en su negocio y se empieza a empoderar a través de su propia imagen y saca a relucir su valor diferencial porque se siente dueña de esa idea se siente dueña de esa imagen y todo entonces así surgió un poco el enfoque de coherencia fue toda una aventura porque yo estaba atravesando el tercer mes de posparto o sea estaba bastante loca en esos momentos fue un poco sueño muy hormonal pero me embarqué en esa aventura y bueno fui ya de igual por una mentora porque sola no hubiera podido hacerlo fluyen muchas ideas cuando tienes que hablar del tema de marca personal porque obviamente yo quería que sea un libro que funcionara para personas tanto que recién iban a arrancar y no tenían en lo absoluto una idea de por qué la importancia de trabajar tu marca y para personas que ya lo habían lanzado pero porque alguna razón sentían que habían desconectado o bien con el propósito o con la forma de comunicarse y mostrarse entonces yo digo el libro te sirve como una auditoría tanto para empezar como para revaluar en caso de situaciones de rebranding o en caso de situaciones de oye pues ya no siento que conecto con los mismos elementos y los mismos colores o incluso el mismo tipo de servicios ¿qué me está pasando? entonces te hablo de los arquetipos te hablo de cómo encontrar tu propósito te hablo de una especie de ruta a seguir en plan estas son las cosas que tendrías que ir haciendo para facilitarte el camino porque es un recorrido muy emocional y psicológico la creación de la marca y esto es algo de lo que no se suele hablar cuando contratamos a branders porque hay muchos o sea hay branders en distintas fases y en distintas áreas tenemos el brander súper duro en marketing que nos ayuda posicionamiento tenemos el brander relacionista pública en plan visibilidad pero en medios tenemos el brander que también va a diseño gráfico que se encarga de toda la parte visual pero no te trabaja a ti como persona tenemos el brander coach que te va a trabajar toda la parte emocional todo el tema de cómo estás conectando con eso pero no te trabaja la imagen yo lo que traté de hacer es bueno ya que yo trabajo la parte de imagen y sé que uno de mis valores es la comunicación quiero fusionarlo también herramientas de comunicación que es lo que yo suelo trabajar en procesos individuales entonces pude no sé de verdad me preguntas cómo y te juro tengo cuando tengo nebulosas en mi cabeza de esos meses en donde no dormía me ha mandado un bebé tenía que escribir o sea como una cosa que salió a mí me gusta mucho bueno este libro sobre todo me encanta porque es una visión muy transpersonal de fusionar esa marca que al final todos tenemos nuestra huella no solamente el que va a crear un emprendimiento y me gusta mucho ese recorrido que haces de los arquetipos de esa conexión con uno mismo y de saber quiénes somos para ver qué queremos comunicar al mundo con nuestro proyecto o con lo que queramos dejar y ese legado entonces es muy interesante todas las áreas que abordas y desde qué lugar de profundidad las abordas sí hay mucho me pasó a mí en mi propio proceso de marca personal de pensar que la tenía clarísima porque claro en mi cabeza era como yo soy buena en comunicación he aprendido branding he aprendido marketing porque en la universidad me lo dieron en su momento y claro uno tiene la visión como que fuera una empresa y cómo fuimos criados muchos con el tema empresa no es todo más frío más objetivo más así nunca te hablan de que es literal sacar a relucir o sea empezar a encontrarte con un montón de sombras respecto a la exposición y eso que o sea debo decir de que a mí exposición no me ha costado porque pues he estado en tele he estado en radio pasé por la etapa de fashion blogger o sea que sabía lo que era tomarse fotos y todo pero nunca voy a olvidar el día en que ya estaba lista la web y estábamos hablando del lanzamiento y decirle a la persona que me estaba ayudando con todo decirle no espérate espérate unas horas porque tengo que procesar esto de darle ok y empezar a mencionarlo porque ahora en más todo lo que salga de aquí es bajo mi nombre y mi apellido salga bien salga mal me la tengo que bancar y es muy fuerte y eso es algo de lo que la gente pasa por alto cuando piensa oye voy a danzar algo oye te vas a involucrar o sea esto pasa a ser parte también de tu gestión de emociones de entender un poco esa disociación entre oye si no te compran no es porque tú les caes mal es que esto es empresa al mismo tiempo tú eres una persona aparte y está bueno hacer esa disociación tomar decisiones tan tan simples como con quién me tengo que aliar con quién me conviene que me vean como marca en qué escenarios está bueno que me vean tomando fotos o teniendo talleres uno lo minimiza porque dice pues ya está no está porque ahora todo pasa por la imagen todo y experiencia la gente el público cada vez se fija mucho más en lo que te hace sentir una marca entonces ya no es tan simple como oye esta tiene 400 certificaciones pues debe ser muy buena en lo que hace no cómo habla cómo me dice las cosas no tengo feeling no le compro no la veo en Instagram ya me da la duda de si es profesional oye pero no tiene no tiene página seguro que oye no no me la creo que sea bueno en lo que haga estamos en eso o sea el que me diga que no yo soy una de ellas o sea muy millennial en ese sentido y la verdad es que sí puede ser que todavía haya una cartera de clientes que sea más tradicional que se vaya a los medios tradicionales y que pase las redes pero también es cierto que cada vez más incluso carreras tradicionales se están subiendo a esta ola o sea yo vengo de una familia donde todo es carrera tradicional médicos ingenieros abogados y les ha tocado entender de que tienen que implementarlo a su su negocio ¿no? y es así o sea mucho yo mismo he atendido gente que es médico que es abogada que es ingeniera me tocó una vez una piloto de avión que estaba de venida en coach y quería coachear a sus pilotos de la nueva tripulación o sea hay un montón de carreras que se están subiendo a esto de oye es importante lo que digo lo que muestro lo que hago porque estoy generando una experiencia y ahí es muy importante la marca personal eso interesante todo lo que nos ha contado Ani Maya ya lo último ¿dónde te pueden encontrar? los que hayan escuchado y hayan dicho uy yo quiero saber más de Ani Maya pues bueno bien me pueden encontrar en animaya.com también estoy en Instagram estoy en YouTube ya en YouTube tengo casi 5 años en donde bueno al principio era un canal mucho más que tenía que ver con imagen y ahora pues le he metido mucho contenido de emprendimiento también tengo podcast también así que en Spotify me pueden encontrar en Emprende a tu estilo que es mi podcast y bueno si no coherencia que desde la próxima semana va a estar en Amazon porque hasta ahora no había estado ya a partir del 21 de marzo va a estar disponible en Amazon para todo el mundo bueno pues nada Ani muchísimas gracias por tu tiempo por contarnos todo esto sobre el estilo sobre la imagen personal que creo que no teníamos tan claro creo que a toda la audiencia se le ha abierto un poco la ventanita de que no es tan sencillo como coger una camiseta por la mañana y ponértela que hay mucho más detrás de ese sencillo gesto y nada encantados y hasta la próxima bueno muchas gracias muchas gracias Ani y ya para terminar pues nada os deseamos lo mejor este sábado que lo paséis muy bien y nada os esperamos en la siguiente hasta siempre hasta siempre